Thank you very much Steven. Buenas noches Tallahassee. Hoy pudimos ver que la temperatura llegó a 84 grados, mientras que la normal simplemente es 89. Gracias a Dios no llegamos a ese récord de 99 grados que fue registrado en 1991. Temperaturas actuales, 77 grados aquí en Tallahassee, 75 grados es el punto de saturación, lo cual hace que la humedad sea el 94%. Me siento realmente bien pegajosa allá afuera y no es muy cómodo si decides hacer algún ejercicio porque vas a sudar. Pero ahorita mismo las temperaturas en Tallahassee son 77 grados, Ferry con 79. Si bajamos a Ocala están a 75 grados, pero si nos vemos a nuestro oeste vemos que en Mariana, Redview están en los 89, 86 grados. Eso es debido a que nosotros recibimos ese frente frío hoy, lo cual nos dio muchas nubes como pueden ver. Y en el oeste realmente claridad. Muchos soles vieron ellos hoy y por eso es la diferencia en temperaturas. Ahorita mismo si vemos al satélite del radar podemos ver que el frente frío que vimos y que hemos estado hablando todos estos días ha pasado por el área de Mariana y por ahora mismo está en el área de Tallahassee. Y vemos mucha lluvia tanto aquí en Tallahassee como en el sur y en áreas de Georgia, South Carolina, North Carolina. Y podemos ver que este pocotón de aire seco ahí es lo que vamos a estar experimentando cuando pase el día de hoy. Pero vemos mucha sequedad en el ambiente, se va a sentir espectacular si el pie es allá afuera porque la humedad va a estar bien baja. Si nos acercamos un poquito más a la florida simplemente podemos ver que vimos lluvias aquí en Tallahassee a las 6 de la tarde. En el área de la florida central, entrando al área de Spring Hill, Orlando. Están viendo un poco de lluvias y verán lluvias al pasar en la noche de hoy. Pero esta noche podemos ver que tenemos una temperatura de 70 grados con probabilidad de lluvia del 30%. Está nublado, poca probabilidad de subasco, las brisas vendrán del noroeste a 5, 10 millas por hora. Pero para mañana veremos que se sentirá mucho mejor que hoy. 90 grados, soleado, los cielos despejados, sol, sol y más sol. Para sus 5 días podemos ver que el jueves 0% de precipitación, 90 grados, y bajas en las 66, 63. Para el juego de fútbol americano todo será espectacular. Pero, I'll send it back to the desk with Matt and Kristen.